Y es que es noche de jueves y le damos la bienvenida acá en su programa A La Medida, como también te doy la bienvenida a ti nuevamente, Andri. Muchas gracias, Julio Talamonti, por recibirme aquí en tu programa A La Medida, en ausencia de Sandy Monroy, que se encuentra realizando un viaje. Estaremos aquí con Talamonti de nuevo para llevar hasta ustedes estas noticias que requieren un análisis exhaustivo. Profundo, así es. Vamos entonces a ver cuál es la primera nota. Bueno, perfecto. Así que hablemos directamente que más de 400 escuelas de diferentes departamentos, cuatro departamentos específicamente, se encuentran a punto de quedarse a oscuras y sin energía eléctrica. ¿Por qué? Porque deben tres meses el pago de la factura. Energuat anunció el corte de energía eléctrica en 480 centros educativos públicos, en los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Izabal y Altavera Paz. Tienen una deuda superior al 1.3 millones de quetzales, que corresponde a más de tres facturas vencidas. Como parte de nuestro compromiso con el país, nosotros mantuvimos la suspensión de los cortes durante el proceso eleccionario. Sin embargo, esta semana reactivamos estos cortes básicamente en estos cuatro departamentos donde por diversas razones las direcciones departamentales de educación no han hecho efectivos los pagos. Huehuetenango tiene un adeudo de 281.338 quetzales de 151 establecimientos, San Marcos, 260.366 de 89, Izabal, 190.000 de 85 y Altavera Paz, 74.132 quetzales de 82 establecimientos educativos públicos. El vocero de Energuate señaló que mantendrán reuniones con el Ministerio de Educación debido a que los atrasos son por trámites administrativos de las direcciones departamentales de educación. Tenemos una mesa técnica para el próximo lunes a las 10 de la mañana en el Ministerio de Educación donde vamos a revisar tres casos muy muy puntuales, uno de ellos en Pajapita. Entendemos que hay procesos administrativos internos, es decir, el Ministerio de Educación al igual que las entidades del Estado tiene procedimientos en los cuales deben seguirse algunos pasos. En esa línea, pues nosotros estamos esperando de que el Ministerio de Educación, particularmente la dirección departamental de San Marcos, pueda agilizar estos plazos y sobre todo los procedimientos. De los 480 establecimientos, 47 del departamento de San Marcos ya no cuentan con el suministro. Y empecemos entonces con este análisis de una situación que es bastante preocupante. A ver, vámonos a la Constitución como siempre. Artículo 71, ¿usted ya tomó nota? Bueno, artículo 71 dice en la Constitución que el derecho a la educación es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna. ¿Le parece que no es suficiente? Entonces vámonos a otro artículo, solo que ahora de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El número 26 reza de la siguiente manera, reconoce que toda persona tiene derecho a la educación. Ahora bien, a pesar de estas garantías constitucionales, actualmente jóvenes en departamentos como Huehuetenango, San Marcos y Zabal y Alta Verapaz corren un alto riesgo de no poder estudiar. Esto debido, como usted escuchó en la nota, a la deuda millonaria del Ministerio de Educación en el tema de pago de energía eléctrica durante la primera y la segunda vuelta electoral, a pesar de esa deuda, como un aporte al país, Energuate dice que no cortó el servicio eléctrico en las escuelas. Pero actualmente este corte al suministro eléctrico ya empezó, ya inició precisamente en escuelas del departamento de San Marcos y solo será, Andri, de esperar cuando se extiende a las demás. Imagínate tú, 480 escuelas. Claro, ya en San Marcos están sin energía eléctrica, Talamonti, no hay computación, no hay clases. Ahora, yo me pregunto algo. Dime, Andri. Yo sé que la empresa eléctrica es una empresa, obviamente, privada, ¿no? Sí. Talamonti sería, el Estado podría, el Estado de Guatemala podría negociar para que la energía eléctrica en todas las escuelas del país fuera pactada mediante un pago central, pero un pago mínimo, digamos. Lo mínimo, o sea, el costo. No una ganancia, sino el costo, pero un pago central, o sea, un cheque central mensual sin que cada escuela pague en sus diferentes sectores. Entonces, podría ser una opción siempre y cuando ellos lo convengan de esa manera. Claro, porque es una empresa comercial, ¿no? Estamos hablando de eso también. Definitivamente que sí, Andri. Ahora, a mí se me ocurre una situación alterna. Recuérdate, en su momento me tocó estar a cargo de instituciones públicas y ahí administras a veces más que pobreza, miseria, y es un problema. Precisamente lo que se podría hacer en este caso, porque tocó a su servidor en el tema de las cárceles, es llegar y decir, bueno, señores, ¿cuánto está la deuda? Entonces, hagamos algo. Cóbrenlo del servicio mensual y prorrateenlo durante tantos meses este excedente que existe. Pero no corten el servicio, porque estas son cuestiones básicas. No, claro, porque son garantías. El tema de la educación tiene que ser una garantía. Entonces, creo que deben de encontrarse otras alternativas para poder convencer a Energuate, que también debe ser una... Yo entiendo que es privado, tú lo dices, pero una especie de aporte social, no sé cómo llamarlo. Pero yo diría, es capital privado, Talamonti, pero lo otro es educación, es desarrollo. Entonces, yo creo que como parte de permitir operaciones en el país, se puede llegar a un convenio. Eso hay que hacerlo en la mesa, no estoy diciendo que así con un plumazo, no, no, no. Hay que negociarlo en una mesa de alto nivel. Primero con la mesa técnica para ver qué se puede hacer, qué solución. Y luego la mesa de alto nivel que estampe sus firmas. Entonces, así como las mineras, cuando trabajan en el país, le dan regalías al Estado, a las municipalidades, pues igualmente Energuate debería, las regalías, ser parte de eso y es una solución, ¿no? Sí, pero... Sí. Pero también... Tengo otra solución. ¿Tienes otra? Sí. Ah, bueno, ahorita las... Pero el Estado también tiene que pagar, pues, o sea, eso debe cumplirse. Por supuesto. No puede haber justificación para que tres meses no se haya pagado. ¿Cuál es esa otra solución? La otra solución que tengo es la siguiente. Cuando uno vive en donde quiera que viva, pues, en un pueblo, por ejemplo, uno de todas estas comunidades, se paga luz pública. O sea, cada habitante... Sí, el servicio alumbrado paga. ...en su factura, alumbrado público. ¿Qué tal si como parte del servicio de alumbrado público se le da también la cobertura a las escuelas del lugar? ¿Qué serán dos o tres por pueblo, no? Un instituto, un par de escuelas, algo así. Porque sería otra solución, que cada municipalidad se haga cargo en su factura de alumbrado público. Alternativas, ¿no? Son alternativas que estoy poniendo sobre la mesa. Si yo fuera un negociador por parte de ambos, ¿no? Del Estado o de la misma empresa eléctrica, pues, podría llegar uno a estas pláticas sobre la mesa para ver a qué acuerdo se llega, pero no quitar la educación. Hoy lo importante es llegar, entonces, Andri, a esos acuerdos, a esos consensos o al pago. La cosa es reactivar nuevamente el servicio de energía eléctrica, mostrando en una negociación, como tú dices, un gana-gana. Es decir, vaya, en el Guate necesita que se le pague, nadie lo niega, pero el Estado de Guatemala comprometerse de alguna forma a través del Ministerio de Educación y reactivar inmediatamente el servicio de energía eléctrica. Porque, ¿qué culpa tienen los jóvenes, tienen los niños, estudiantes de estos cuatro departamentos? En absoluto, nada. Esto realmente viene a ser algo que da pena. Ahora hay que buscar las causas. ¿Por qué pasó esto, Andri? Bueno. Yo sé que tú tienes más datos que nos van a dar mucha luz. Sí, antes de leerte los datos, imagínense ustedes a un hospital San Juan de Dios, a un Roosevelt sin energía eléctrica. Claro, o sea, qué impresionante. Pero vean esto, esta es una situación que no debería estar sucediendo, como ya lo ha dicho Talamonte. De hecho, debería ser una prioridad el pagar los servicios básicos en planteles educativos. En ese momento cabe preguntarse si esto debe ser, se debe a una falla administrativa, tres meses de atraso, ¿qué pudo pasar? ¿O a la falta de recursos para esta previsión de energía eléctrica? No se sabe. En la versión proporcionada por Energuate, ellos dimensionan el problema por lo tardado y burocrático en los trámites administrativos y en las direcciones departamentales de educación. Este problema nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de disminuir la burocracia estatal y agilizar los procesos administrativos para no perjudicar a la población en general. Bueno, es que algo o mucho de razón tiene esta aseveración de Energuate. Es decir, a veces los procesos del Estado para el tema de los controles, que siempre son importantes, ¿verdad, Andri? Es correcto. Resultan siendo demasiado lentos, demasiado burocráticos, porque se necesita la firma de X funcionario, el sello de otra dependencia, la aprobación de alguna otra persona, hasta que se llega finalmente al tema de la emisión del cheque y del pago. Pero para todo esto pasan días, semanas o meses, como en este caso. Es correcto. Burocracia. ¿Qué es burocracia, señores? Por si a alguno todavía le queda duda que es burocracia, es el trabajo que se hace en un escritorio. Sí. Es el trabajo de escritorio que mire que no está la firma de fulano, que mire que no está la firma... El expediente no está completo. Entonces, ahí volvemos a lo que yo decía al inicio, tal vez. A ver. ¿Qué tal si el Mineduc, digamos las cuatro direcciones, ¿no? De educación, Guatemala Occidente, Oriente, etcétera, tuviera un solo cheque que entregaran el guate por todas sus escuelas? Un solo cheque. Nada de ir, que San Marcos se quedó sin esto, que Jalapaquí, que... No, no, no. ¿Te digo algo? La propuesta es buena, pero ahora pongo la otra cara de la moneda. Y si no pagan ese cheque en uno, dos, tres meses, se quedan todas las escuelas de todo el país en energía. ¿Qué pasaría? No, porque el cheque, el pago habría que incluirlo en una planilla, como se paga a los trabajadores, como les llega el cheque depositado en el banco a los trabajadores del Mineduc. Cada maestro recibe un depósito bancario. Cuando va al cajero automático ya está depositado. Así mismo debería entrar en planilla presupuestaria el pago de energía eléctrica de las escuelas para que, sin pena y gloria, cada mes se desembolsense. Con más de 20 años en la administración pública, creo que no se puede hacer. No se puede. No se puede centralizar un pago de varias situaciones. Tiene que ser por cuestiones de contraloría y de control. Si es de tal escuela, facturado por tal escuela. Si es de tal escuela, facturado en esa escuela. Pero vale la pena platicar. Pero algo habría que encontrar. Igual en la opinión mía la puede tener muchos guatemaltecos y decir, bueno, Andri tenía razón o no. Y los contadores y los burócratas estatales estarán diciendo lo que dice Andri es inviable. O lo que dice Talamonti. No puede ser. De eso se trata, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿te parece si vamos a la pausa comercial? Es que nunca vamos a quedar de acuerdo y con todos. Pero con algunos tenemos que estar de por lo menos nuestros análisis. Hacemos la pausa, Talamonti. Claro que sí. El siguiente tema es el aumento a la policía. Pero ¿cree usted que será suficiente un aumento para mejorar la PNC? ¿Lo crees tú, Andri? Suficiente no, pero sí que es un buen incentivo. Qué bueno. Entonces no cambie porque nosotros somos a la medida. Seguimos con las noticias. Más de 42 mil agentes podrán gozar a partir del mes de septiembre de un aumento en su salario. Me refiero a agentes de la Policía Nacional Civil. Ya están publicados acuerdo gubernativo 171-2019. La cartera de gobernación publicó este jueves en el diario oficial el incremento salarial para elementos de la PNC. Según autoridades desde la Fundación de la Policía, no se había otorgado aumento alguno y con ello buscan incentivar la labor de los agentes. Hoy este incremento es para la totalidad de agentes operativos de Policía Nacional Civil. Hoy no hay ningún agente que se quede sin ese incremento en su salario. Entonces creemos que eso va a incentivar más aún esa labor policial de seguridad ciudadana. Le repito, yo creo que es un justo reconocimiento el que se hace a nuestra policía derivado de estos números que hoy por hoy tenemos, tanto del 2018-2019. En ese sentido, pues el señor presidente de la República ha sido consciente de la necesidad que atraviesa el agente de Policía Nacional Civil y a través del ministro de Gobernación, a través del ministro de Finanzas. De igual manera, la Oficina Nacional del Servicio Civil han apoyado para que esto sea realidad y hoy es una realidad. Se dignifica de esta manera el trabajo de Policía Nacional Civil y realmente pues nosotros lo que, el legado que queremos dejar es una policía dignificada, una policía más profesional, una policía comprometida con la seguridad ciudadana y específicamente pues con el pueblo de Guatemala. El incremento es para 42 mil 800 elementos de policía activos que se dividen de la siguiente forma. Agentes de Policía 1.000 Quetzales, Subinspector de Policía 1.050 Quetzales, Inspector de Policía 1.050 Quetzales, Oficial 3.0400, Oficial 2.0400, Oficial 1.0400, Oficial I.0400, Subcomisario de Policía 1.500, Comisario de Policía 1.500, Comisario General de Policía 1.500, Subdirector General 2.000, Director General Adjunto 2.500 y director general 2.500 quetzales. El personal administrativo de la institución también contará con un aumento de 1.400 a 4.000 quetzales. El viceministro de Gobernación, Luis Arevalo, también se refirió a la situación de un incremento salarial para elementos del sistema penitenciario. Ese es un tema que anualmente tendría que trabajarse. Yo esperaría que el próximo año el sistema penitenciario de igual manera pueda ser beneficiado. Recordemos que ellos también brindan una seguridad, en este caso una seguridad más específica, más concreta, pero que de igual manera no por eso no tendría que dársele un aumento. Pero como le repito, el presupuesto está ajustadísimo este año y Policía Nacional Civil, en este caso quien brinda la seguridad ciudadana a nivel país, pues hoy fue beneficiada con esto y esperamos que el próximo año incluirlo dentro de la planificación presupuestaria para el próximo año 2020 y que ahí pueda otorgarse también ese aumento al personal de seguridad del sistema penitenciario. ¿Es bueno? Sí, es altamente positivo definitivamente. Escuche usted estos datos. La Policía Nacional Civil fue creada a raíz de la firma de los acuerdos de paz y fue creada específicamente en el año de 1997. Desde su creación hasta la presente fecha han transcurrido 22 largos años y esta es la primera vez en la que se va a hacer efectivo un incremento salarial para toda la escala policial. La seguridad, como la hemos analizado una y mil veces con André Carías, es la prioridad número uno en Guatemala. Por supuesto que hay otras, pero es que teniendo seguridad se tiene mucho más. Es positivo este tema y definitivamente que va bien recibido porque la seguridad en Guatemala definitivamente debe de apuntalarse con este tipo de medidas. Aunque el aumento salarial a los elementos de la PNC es un incentivo que a todas luces es necesario, también, André, se requiere la implementación de otras acciones completas. Pero hoy creo que es importante aplaudir esta medida. Es importante. Talamonti, yo decía, tú me preguntabas antes de la pausa, ¿será suficiente el aumento salarial? No, suficiente no es, pero es importante. ¿Verdad que sí? Es importante, es un incentivo. Talamonti, estimados televidentes, pongamos las barbas en remojo y pongamos las cartas sobre la mesa. Sí, tal cual. ¿Cuál es el problema número uno de Guatemala? Seguridad. La seguridad. No es para dónde. No es la salud, no es la educación, no es la falta de oportunidades, no. Que también hay que mejorarlos, pero... Es la seguridad. Es la seguridad. Porque si mejoramos la seguridad, todo lo demás se mejora. Tú lo has dicho hasta la saciedad. Así es, André. Si mejoramos la seguridad en las calles con la Policía Nacional Civil, agentes bien pagados, agentes profesionalizados, etcétera, quitamos la extorsión de nuestros pueblos, Guatemala empieza a prosperar, las oportunidades empiezan a llegar, todo empieza a girar en torno a la seguridad del país. Estoy de acuerdo. La seguridad es percepción. Entonces, es muy importante. Imagínate que tú eres un inversor nacional o extranjero, André. La percepción, cuando llegas a Guatemala, es un país seguro o inseguro. En este momento te pueden catalogar seguramente como un país inseguro. Y dices, no, mejor invierto en cualquier otro país centroamericano. Es ahí donde lo que tú decías que viene con el desarrollo, el trabajo, la productividad, la salud y la educación, se ven arrastrados por esta situación de la inseguridad. Policía Nacional Civil sabemos de que desde su creación ha tenido algunas situaciones en las cuales se ha habido marcada para bien y a veces para mal. Pero el tema de poder dignificar a la gente policial y a toda la escala policial sí pasa por una reclasificación de puestos y salarios, indiscutiblemente. Por supuesto. Hay más aristas que tendrán que mejorar también. Y, Talamonti, es que hay más datos. Por favor, André, claro que sí. Lo vamos a dar a conocer aquí en pantalla. La dignificación no solamente es en dinero, también debe trabajarse en mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, mejorar las comisarías, dotarlos del equipo tecnológico necesario, armamento suficiente, capacitación, profesionalización y fortalecer la incipiente carrera policial. El fortalecimiento de la PNC pasa también por la autodepuración de los elementos que con sus acciones causan daños a la institución. La PNC debe con sus acciones recuperar y mejorar la confianza que la institución policial tiene en la población guatemalteca en general. También debe tenerse claro que Guatemala necesita aumentar el estado de fuerza de la PNC y pasar de 42 mil agentes, al menos a 70 u 80 mil agentes de policía. Sería fantástico. Es correcto. Tal vez para, como dices tú, utilizando tu palabra, cadenciar el tema, André, es importante saber entonces que hoy se reconoce realmente el esfuerzo que esta administración gubernamental está haciendo para poder empezar a dignificar a la PNC. Bravo por eso. Ahora hay que continuar con la Guardia Penitenciaria y con todos los datos que son realmente importantes que tú acabas de decir. Y vale la pena, Talamonti, aplaudir a los policías de Guatemala. Talamonti, de 100 policías, de cada 100 policías, yo diría que 99 son fantásticos. Yo estoy de acuerdo. Hay uno infiltrado por ahí que todavía no está bien, pero la mayoría de policías que yo conozco, que yo he visto, hacen su trabajo tesoneramente bien, dan la vida. ¿Cuántos policías han fallecido en pro del guatemalteco? Señores, necesitamos dignificar a nuestras fuerzas de seguridad interior. Ya no digo más nada porque es una excelente conclusión la que acabas de dar al tema, André. Muchas gracias. La esposa e hija del exalcalde de Lanquín, Altavera Paz, Francisco Pop, fueron sometidos a prueba de grafotecnia ante juez competente. En este proceso, según la investigación de la Fiscalía Especial de la Municipalidad de Lanquín, Altavera Paz, a través de contratos ilegales, se sustrajeron cerca de 12 millones de quetzales. Dichos contratos fueron entregados a empresas falsas. La prueba de grafotecnia fue realizada para Modesta, Kaal y Floripop, esposa e hija del exjefe Dill, Francisco Pop. Dicha prueba consiste en tomar muestras de la escritura de las sospechosas para compararlas con los documentos irregulares con los cuales se sustrajeron los recursos según el criterio de la Fiscalía. Acá le da, en la siguiente su edad, en el siguiente cuadro su número de DPI. Acá el número de DPI, ¿se lo dictó? 16, 13, 13, 13, 38, 8, 16, 0, Las personas señaladas en este caso fueron capturadas en abril de este año. El exalcalde, Francisco Pop, esta semana se entregó a la justicia en una silla de ruedas manifestando severos quebrantos de salud. En los próximos días, la juez Claudia Domínguez analizará y resolverá si Pop queda sujeto a una investigación penal de la Fiscalía Especial y si podría continuar en prisión preventiva. ¿Me permites contarte algo, Andri? Por favor, Talamonti. Bueno, Sisi se va, ¿no?, por que su mandato termina. ¿Pero qué va a pasar con la FESI? Te digo que se va a convertir en una fiscalía ya dentro de la organización estructural del MP. Bueno, hay que ver entonces este tema al volver de la pausa porque está interesante. ¿Qué va a pasar con la FESI ahora ante la inminente salida de Sisi? Tienes razón. ¿Me puedes recordar una cosa? ¿Qué somos, Andri? Como dice Sisi, somos a la medida. Las autoridades del Ministerio Público implementaron oficialmente la Fiscalía Especial contra la Impunidad. A partir del 4 de septiembre, la Fiscalía Especial contra la Impunidad pasará a formar parte de la estructura organizacional del Ministerio Público como una fiscalía de sección oficialmente implementada a través del Acuerdo 59-2019. ...mencionado e implica el fortalecimiento de la estructura orgánica de la Fiscalía Especial contra la Impunidad con unidades de apoyo, idoneidad de los perfiles del personal, identificación y continuidad de buenas prácticas, sostenibilidad y protocolos y áreas de capacitación. De esa cuenta, la Fiscalía de Sección mantiene a sus miembros originales contando actualmente con 11 agencias fiscales, con un total de 82 personas y a partir del 4 de septiembre se conformará una nueva unidad de apoyo técnico, la cual formará parte de la estructura de la Fiscalía de Sección y que estará conformada por 60 personas adicionales. La FECI nace por medio de un convenio de cooperación entre el Ministerio Público y la CICIG, como una unidad de trabajo conjunto entre ambas instituciones. Una vez finalizado el mandato de la comisión, la FECI quedaría sin efecto, razón por la cual el Ministerio Público la ha implementado como una más de sus 22 fiscalías de sección. Siempre en este importante tema, representantes de la comunidad internacional se pronunciaron y reafirmaron el apoyo a la Fiscal General para la lucha contra la corrupción en Guatemala. La coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas reiteró el apoyo al Ministerio Público para fortalecer la Fiscalía contra los delitos más recurrentes, contra la integridad de las personas y hechos de criminalidad organizada. En primer lugar, quisiera comenzar aplaudiendo la iniciativa del Ministerio Público y de la señora Fiscal General en particular de continuar la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala a través del fortalecimiento de las capacidades de las capacidades de la Fiscalía Especial contra la impunidad FECI. No cabe duda que la lucha contra la corrupción y la impunidad, resultado de las investigaciones y persecución penal estratégica, llevadas a cabo de manera conjunta por el Ministerio Público y la CICIG, desencadenaron una serie de acontecimientos que impactaron a la sociedad guatemalteca, fortaleciendo esta lucha y generando también una demanda social orientada a la realización de reformas estructurales pendientes desde la firma de los acuerdos de paz. Asimismo, el jefe de cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Guatemala, en representación de la presidencia G13, afirmó que apoyará el desempeño de la institución. Me gustaría reiterar a día de hoy el compromiso de los miembros del G13 para continuar apoyando el trabajo del Ministerio Público en general y de la Fiscalía Especial en particular en su lucha contra la impunidad y la corrupción. La Fiscal General presidirá la próxima semana la Convención de los Estados Parte de las Naciones Unidas contra la Corrupción en Viena. En la firma de un memorándum de entendimiento entre las dos instituciones que ha permitido y va a permitir desarrollar una planificación conjunta y más amplia en todo el mandato de la Fiscalía General de Guatemala a corto, mediano y largo plazo, generando las sinergias y los resultados que nos traigan un mejor impacto en nuestras soluciones. Bueno, el próximo 3 de septiembre, ya la próxima semana, finaliza de manera oficial el mandato en Guatemala de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG. En su momento, para operativizar el trabajo de la CICIG, el Estado de Guatemala, a través del Ministerio Público, creó la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Pero el carácter de la FECIG, de conformidad al convenio que le dio vida a la CICIG en Guatemala, tenía un carácter temporal mientras la comisión funcionaba en nuestro país. También se acordó que al finalizar el mandato de la misma, se haría un traspaso de capacidades. Por ello, la Fiscal General del Ministerio Público tomó la decisión de incorporar a la FECIG dentro de la estructura orgánica del Ministerio Público en calidad de fiscalía de sección. Talamonti, se va la CICIG, ya es un hecho, de hecho ya está operando, digamos, medianamente en Guatemala, está operando con alas cortadas desde que se declaró non grato a Iván Velázquez. Es correcto. Ahora, la FECI, ¿consideras tú que va a poder asumir el rol que una comisión internacional tenía? A ver, número uno, voy a hacer una confesión aquí, públicamente, por favor. Uno no es un sabelotodo, obviamente, si no, imagínate, qué bueno fuera. Yo no sabía, sinceramente, que la Fiscalía Especial contra la Impunidad no era parte de la estructura orgánica como tal del Ministerio Público. Entonces, partamos de esa base. Porque yo pensé que era una fiscalía. Yo pensé que ya era una fiscalía debidamente constituida. Pero al parecer no. Al parecer, obviamente no lo es, sino que estaba supeditada a la labor de la CICIG. Ahora, con esa introducción, quiero responder tu pregunta muy puntual. Y que, por supuesto, que es la clave, la parte toral de este tema. Tiene que, y te explico por qué. Sí, y yo tengo mis bemoles ahí, pero explícame por qué. Sí, tiene que hacerlo. No está lo suficientemente fortalecida, evidentemente no. Porque para empezar necesitamos presencia en todo el país. Y el Ministerio Público aún no tiene esa descentralización, que yo sé que están luchando por ello, pero que hay una cuestión presupuestaria que hace que no puedan llegar a todos los municipios y a todos los rincones de esta, nuestra nación. Pero, ¿por qué te digo tiene que? Y ya tú me das tu punto de vista, por favor, Andri. Tiene que porque la lucha contra la corrupción y contra la impunidad debe ser una prioridad también de nosotros los guatemaltecos. Es decir, tenemos como guatemaltecos que combatir esos trajes. Ahora, Talamonti, está perfecto. Dime, Andri. Y bueno, comparto la opinión, pero tiene que, dices tú, sí y solo sí se le dotara de la misma cantidad presupuestaria y humana con la que cuenta la CICIG. De lo contrario no se puede, Talamonti. Porque se puede querer, ¿no? El fiscal Sandoval puede querer hacerlo. O sea, pero es que la CICIG manejaba unas millonadas de dólares, Talamonti. Tú tienes... Y manejaba un personal, pero increíble, una cantidad. Sin eso la FECI no puede operar. Tienes un punto... O sea, va a ser las cosas mínimas. Exacto. Tienes un punto a tu favor en el análisis que estás haciendo enorme. O sea, toda la total razón, Andri. A ver, solo en uno... En el primer caso donde se estrenó, si sigue en Guatemala, en la primera época, la de Carlos Caspersana, para el caso Rosenberg. Investigadores extranjeros, solo en extranjeros trajeron a más de 100. Más con los investigadores guatemaltecos. En la época, en esa época, eran casi 300 personas investigando un caso. Un caso. La FECI no tiene ese personal. No. O sea, en cuanto tú dices, la FECI tiene que, sí, comparto que tiene que, pero hay bemoles ahí. Y no, digamos, la parte presupuestaria. No, imagínate, presencia en todo el país, dinero y cantidad de personas a cargo, investigadores, no, no las tiene. No las tiene. Hay que ser... Hay que ser... Hay que ser claros. Pero voy a dar más datos. O sea, yo lo que aplaudo en este caso es la valentía de la fiscal general de Anemar es decir, yo tomo esa responsabilidad. Bueno, sí. Ya hay un paso, ¿verdad? Hay un paso. Aunque sea. Esta acción por parte del Ministerio Público, vea usted los datos en su pantalla, por favor. Como le decíamos con Andri, es absolutamente positiva. Porque de lo contrario, si no se hiciera esto, que hoy parece mínimo, desaparecería también la FECI el próximo 3 de septiembre y esto sí sería realmente muy malo. Es necesario que las instituciones de justicia guatemaltecas asuman su responsabilidad para seguir con el combate y con la lucha contra la corrupción y también contra la impunidad. Ya, porque ese fue el gran mandato y lo que nos dejó a deber realmente, sí, sí. En ese marco de ideas, la FECI es el área del Ministerio Público que por la experiencia que ya ha adquirido, desde el próximo 4 de septiembre tiene el llamado, en este caso es el llamado, para combatir esos flagelos. Por supuesto, como bien decía Andri Carías, deberá de dotársele de muchísimos recursos y personal. Quedará ahora en manos del Estado de Guatemala, particularmente del MP, el fortalecimiento humano, fortalecimiento tecnológico y sobre todo financiero para esta nueva fiscalía operar de sección. Talamonti, obviamente no, ya tú lo dijiste, no somos magos y tú no dominas los temas, digamos, completos de país como quisieras. No, no puedo, no. Porque eso hay que reconocerlo y despertir la seguridad y esta situación. Pero, ¿consideras que el nuevo gobierno, el gobierno del presidente, el doctor Yamatei, pudiera él abogar por la creación, por el fortalecimiento de una FECI como tal, o la creación, en este caso, de alguna otra comisión internacional? Respondo a tu pregunta para concluir con este tema de la siguiente manera. Sí, una de las situaciones que más ha mencionado públicamente el presidente electo Alejandro Yamatei... ¿Qué tiene esa gana? Precisamente, sí, la gana de seguir con la lucha del combate a la corrupción y a la impunidad y, obviamente, de la creación de una especie de comisión, habrá que ver de qué manera, pero con actores nacionales y con el apoyo que se requiere. Si esto se concreta, más la expertise de la FECI, vamos a poder, de manera efectiva, combatir estos dos graves flagelos. Ojalá, por el bien de todos nosotros en Guatemala, ojalá. Bueno, así llegamos al final de esta sección, entonces, Talamonti, y continuamos. Y es que, en otra información, el Instituto Nacional de Estadística, INE, ya tiene fecha para dar a conocer los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda que realizó, como usted recordará, en el año 2018. De manera universal y simultánea se darán a conocer los resultados del 12º Censo Nacional de Población y Séptimo de Vivienda. El INE programó la publicidad de los datos para el próximo 17 de septiembre. Partemos de todas esas fechas, el próximo 17 de septiembre, a las 11 de la mañana, en el Teatro Nacional. Se estarán entregando los resultados del Censo. Y lo importante es la plataforma web, para que todos podamos accesar por Internet. Es una plataforma amigable, la entrega de resultados se hace en forma universal y simultánea. Es una plataforma que nos permite generar gráficos, que nos permite jugar realmente con los datos del Censo. A partir de las 11 horas, la información estará disponible en la página web www.ine.gov.gt y www.censo-población.gt, además de otros formatos para conocimiento de la población. Muy importante para la academia, para los académicos, para las universidades, para escuelas, colegios también. También es importante mencionar que se estarán entregando también USBs para que se pueda utilizar y tener acceso a los datos sin necesidad de Internet. Pero finalmente estamos terminando un gran proceso, un proceso que se lleva después de más de 16 años, donde se ha fortalecido el Instituto Nacional de Estadística. El presidente de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Estadística, Asís Clovalladares, resaltó que parte de los resultados del Censo Poblacional y de Vivienda es que ahora se cuenta con una cartografía digital útil para generar avances de políticas, planes y programas nacionales. Es importante mencionar que hemos logrado pasar de tener una cartografía del sistema antiguo a una cartografía digital georreferenciada que nos va a servir mucho en Guatemala en términos de toma de decisiones, tanto para políticas públicas, como para el sector privado, como para todos los sectores. El monto utilizado para la elaboración total del Censo Nacional de Población y Vivienda fue de 348 millones de quetzales, cantidad que va de acuerdo con estándares internacionales. Hacemos una pausa esta noche, por favor, quédese con nosotros, Talamonti, somos... A la medida. Chavola. Gracias. La Comisión de Postulación para Salas de Apelaciones arrancó con el proceso de revisión de expedientes para aspirantes. Plantean que el fin de semana se concluirá con este trabajo. Utilizando tres tómbolas, se realizó el sorteo para la conformación de 11 grupos que estarán a cargo del proceso de revisión de expedientes de aspirantes a salas de apelaciones. Sin perder tiempo, se inició con la revisión de las primeras carpetas de profesionales del derecho. Asimismo, se acordó que se sorteará a diario las cajas de expedientes. Cada una tiene en promedio siete carpetas de aspirantes. Por aparte, debido al paro en la Universidad de San Carlos, se acordó la recepción de declaraciones juradas que confirmen la carrera o cursos de los aspirantes. Por parte de la Comisión estamos bajo la confianza en que este es un caso que se contempla para posibilitar en todo ingreso de la documentación bajo la verificación que vamos a hacer de los expedientes. Dicha comisión deberá entregar el 23 de septiembre una nómina de 270 candidatos al Congreso de la República. La Junta Monetaria de Guatemala emitió opinión favorable para la contratación de un préstamo por 100 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo BID. ¿Quiere más información? Aquí en A la Medida la tiene. En junio pasado, el Banco Interamericano de Desarrollo BID avaló la solicitud de Guatemala para otorgar un préstamo por 100 millones de dólares, equivalente a 766 millones de quetzales, que estarán destinados a fortalecer la salud materno-infantil. Al respecto, la Junta Monetaria del Banco de Guatemala emitió opinión favorable sobre el requerimiento de finanzas. De un préstamo por 100 millones de dólares, Ministerio de Finanzas Públicas, un préstamo de 100 millones de dólares que sirve para atender temas de salud, ampliar cobertura. Tal vez aquí es muy importante que ustedes sepan que la opinión que emite Junta Monetaria se limita a lo que establece el artículo 57 de su ley orgánica y la Constitución, en el sentido de que únicamente emite opinión sobre el impacto que tienen estos financiamientos en balanza de pagos, en medio circulante y en el objetivo del Banco Central, que es la inflación. Junta Monetaria no emite opinión ni se pronuncia sobre aspectos de gestión previa, trámites posteriores, mucho menos de ejecución. No hay responsabilidad en ese sentido. La cartera de salud detalló que los recursos se orientarán a priorizar las acciones en departamentos vulnerables, principalmente en Huehuetenango y San Marcos, a finales de febrero. Un préstamo por el mismo monto fue aprobado por el Congreso y que fue gestionado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, para financiar el proyecto Crecer Sano. El Tribunal Supremo Electoral entregará las credenciales a los candidatos electos para presidente y vicepresidente, también a los diputados al Congreso y al Parlamento Centroamericano para el periodo 2020-2024. El magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Solórzano, confirmó que el próximo martes 3 de septiembre se entregarán las credenciales a candidatos electos el pasado 16 de junio en la elección de diputados al Congreso y Parlamento Centroamericano. Es el próximo martes a las 10 de la mañana en el Salón Guatemala del Parque de la Industria. Es esencialmente al binomio presidencial entregarles las credenciales a los ciudadanos que resultaron electos para fungir como presidente y vicepresidente de la República. Y a todos los diputados al Congreso de la República, por listado nacional y diputados distritales. Y asimismo los 20 diputados titulares y suplentes al Parlamento Centroamericano. La entrega de las acreditaciones para las 338 corporaciones municipales electas será definida en los próximos días. La de las corporaciones municipales la hace cada junta electoral departamental dentro de su jurisdicción. La entrega de acreditaciones de este proceso electoral se realizará por primera vez en la era democrática del país con un periodo de tiempo de más de cuatro meses antes de la toma de posesión. Andri, para mí es un honor siempre compartir contigo. ¿Estarás otros días de la próxima semana en A la Medida? Probablemente vendré otro día A la Medida, mañana viernes. ¿Estás siempre en tu casa? Mañana no vengo. Muy bien, muchas gracias. Señores, gracias por habernos acompañado esta noche con Julio Talamonte. Si les acompañamos aquí y saben, siempre tienen una cita con este programa a las 9 en TN23 de lunes a viernes. Chao.